Entre anécdotas realizadas por familiares, amigos y pacientes, se recordó al doctor Iván Arenas Rodríguez, paradigma de la neurocirugía en nuestro país. Prácticamente Iván no tenía día, era de domingo a domingo en el Hospital Abel Santa María, primeramente en el Hospital León Cuervo Ruy y posteriormente en el Hospital Abel Santa María. Yo comencé prácticamente desde el año 88 aquí en la especialidad, ya primero como alumno ayudante y después bueno ya como residente en la especialidad. Y todo ese tiempo hemos estado aprendiendo y aprendimos del doctor Iván Arenas. Recuerdo cuando irrumpía la sala y todo el mundo decía, ahí viene el profe Marquez o el profe Iván Arenas. Y él llegaba y con toda la paciencia y todo, y se sentaba y escribía en la historia clínica. Y eso en mí quedaba apenas yo con 24 años. Hoy después que tengo un hijo eso adquiere una dimensión mayor indiscutiblemente porque el agradecimiento es mucho más, definitivamente. El Museo de Historia de la Capital Provincial fue sede de la velada solemne. Ante sus cenizas en un libro de condolencias, fueron plasmados por los participantes la inmensa admiración, respeto y cariño de los pinareños. Lo conocí desde muy joven, cuando era apenas alumno del tercer año de medicina. Fue mi profesor y de ahí fue una amistad inentrañable que duraba toda la vida y más en estos tiempos ya cuando fuimos más adultos. Fue una persona extremadamente humana, muy humana, muy sacrificada y muy sacrificada por sus pacientes. Eso es y amigo de los amigos. Realmente es un duro golpe que es difícil recuperarse de eso, pero hay que seguir adelante, siguiendo su legado. Natural de Guanabacoa en La Habana, para el doctor Iván Arenas, Pinar del Río fue el lugar donde escogió para crear a su familia y ejercer por más de 40 años su labor como médico. El premio más importante fue el escudo pinareño. Hoy su legado está presente en las nuevas y futuras generaciones. Ha sido muy triste y lo hemos extrañado muchísimo y ha dejado un vacío muy grande que es muy difícil de llenar. Para todos nosotros, los profesionales que hemos trabajado con él y además los que, como yo, lo conocemos desde la más tienda infancia. Un último adiós al padre de la neurocirugía en Pinar del Río, una provincia que lo admira y le agradece por sus valores humanos, sapiencia y ética. Gracias, doctor, por salvar tantas vidas. Sunilda Veiga, Telenoticias.